Hola, sí, buenos días. Estamos acá en el servicio de hemoterapia con nuestro equipo para hacerle la invitación para este día, el día sábado 12, que vamos a estar haciendo nuestra primer colecta de sangre en la localidad de GAM. Ahí vamos a estar el día sábado de 10 a 15. Es nuestra primera colecta externa de sangre. Vamos a salir del hospital para esperar la gente que vaya voluntariamente a donar ahí a GAM. Vamos a ver si después de este evento, digamos, vamos a ver, según la repercusión y con muchas ganas lo vamos a hacer, salir a otras localidades más o menos cada 3, 4 meses. ¿Sí? Invitamos a toda la gente de GAM para que esté con nosotros el día sábado de 10 a 15 horas. ¿Sí? También para que vengan a donar acá al servicio de hemoterapia, lunes, martes, miércoles, de 8 a 10 horas, el que quiera, de salto, por supuesto, que quiera venir a donar, están todos invitados. Sí, seguimos, o sea, estando los días como siempre acá en salto. Y de en GAM también pueden ir gente de salto. Estamos muy cerquita, así que pueden movilizarse hasta... Vamos a estar con un móvil, un semi de la provincia, que ahí vamos a hacer el evento. Bueno, recordamos también, entonces, quién puede donar sangre, ¿sí? Ahora, ya hace más de un año que los chicos a partir de 16 años ya pueden donar sin consentimiento de sus padres hasta los de la edad de 65 años, ¿sí? También recordamos que tienen que pesar más de 50 kilos. Bueno, el tema de los tatuajes, ya hace más de 12 meses que se han tatuado por última vez, pueden venir a donar. Y en cuanto a las enfermedades como la hepatitis, si han tenido hepatitis antes de la adolescencia, también pueden donar sangre. Diabéticos que no son insulino dependientes, que son solamente medicados con hipoglucemiantes, hipertensos que están controlados, tomando una sola medicación pueden donar sangre, ¿sí? Bueno, eso es por lo que salimos hoy a recordar. Los esperamos a todos en GAN, entonces, sábado, 12 de 10 a 15 horas. Primer colecta externa.